¿Qué es la seguridad? La seguridad en las heras es un tema complejo, estamos a 30 y pico de kilómetros del conurbano duro, cualquier banda que se desprende del conurbano nos afecta y es muy difícil realmente defenderse. Hoy tenemos una reunión integral con todas las fuerzas locales, estamos empezando a diseñar rápidamente algunos operativos que van a ayudar, pero la realidad es que tenemos que crear estructura. Si yo te muestro la foto o tomás imágenes de la comisaría, hace 25 años que no se invierte, ni en comisaría, ni en equipamiento, ni en armamento. Nosotros tenemos visitar la comisaría de la mujer o la DDI o la DDA y son comisarías que tienen de pronto muy poco personal, que en muchos casos no tienen computadora, no tienen teléfono. Entonces, se han hecho como una gran pantomima de inauguraciones y de donde han venido ministros y han venido a celebrar grandes inauguraciones, pero que después no funcionan bien. Entonces, tenemos que ir a un sinceramiento real donde decir, bueno, a ver, ¿cómo abordamos la seguridad? Primero hay que invertir. Si queremos seguridad, tenemos que tener policía. Acá hoy tenemos una insuficiencia de agentes, por eso adherimos rápidamente a la policía local. ¿Por qué? Porque si vos vas a Marcos Paz y tenés 80 policías. Si vas a Cañuelas y tenés 150 policías que adhirieron oportunamente a la policía local. Y en la acera no tenés ninguno, adiviná dónde van a ir a robar los ladrones. Y a los lugares donde no hay policía, y por eso sufrimos estos problemas. Ahora, ¿alguien se pregunta por qué no están las aceras? ¿Alguien se pregunta por qué nosotros no tenemos a los agentes que tienen Marcos Paz y Cañuelas? Bueno, eso responde de pronto a una negligencia, a una falta de visualizar la seguridad como un tema importante. En el caso nuestro adherimos rápidamente a la policía local. Ya comenzó la inscripción. A fin de año vamos a tener 40 nuevos policías. Vamos a invertir 5 millones de pesos en seguridad para tener un verdadero centro de monitoreo que nos va a ayudar a controlar gran parte de la ciudad. Vamos a construir también dos postas de seguridad, probablemente una en Hornos y otra en Plomer, para correr la frontera y hacer más segura esa distancia. Ahora, ¿todo eso va a ser de la acera a su pueblo seguro? Y tampoco es garantía, pero es el camino. El camino es ese, el camino es ir paso a paso avanzando con el centro de monitoreo, con más agentes, con más equipamiento, con mejor comunicación. Es decir, tratar de ir armando realmente lo que queremos que es un verdadero esquema de seguridad. Y con eso sostener los niveles y mejorarlo, lógicamente, los niveles de inseguridad que hoy padecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!